La actriz reconocida en México, hizo varias telenovelas importantes, como Cuna de Lobos, Rebelde y Clase 406. Debutó en el cine en la década de 1950 en la película Dulce y Amargo, 1954. Después participó en otras cintas como La verdadera vocación de Magdalena, 1972. Las Boquianchis, 1976. Y Divinas Palabras, 1977. Entre otras, en 1953 fundó, junto a Miguel Sabido, Ernesto de la Peña e Irene Sabido, la Cofradía de Teatro Ritual Popular Mexicano, para buscar las raíces culturales del teatro mexicano. Su último papel como actriz lo tuvo en la telenovela juvenil de Nickelodeon Latinoamérica Miss 15, como Doña Filomena Zapata, Miss Filo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!